Llegas, haces un incendio, subes el volumen de mi corazón Ríes, soy tu prisionero, tienes en tus manos mi respiración Róbame, hasta el aliento, mátame, veo un beso Vamos, llévame hasta el cielo, bájame de nuevo, donde quieras voy Sabes que sin jugaré, habla nada, mírame, aunque no estés cerca del mundo, ahora pésame Ah, 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 esta noche todo puede ser Ah, 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 esta noche todo puede ser Ah, 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 vamos Ah, 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 ah Somos química perfecta, no quiero buscar ninguna explicación Haces ruido en mi cabeza y nuestras miradas hacen explosión Róbame, róbame, hazte el aliento, mástame, lleve un beso Vamos, llévame hasta el cielo, bájame de nuevo donde quieras voy Tú sabes que si tú querés, toca para mí, mírame Aunque después se acabe el mundo, ahora pásame